¿Qué pasa? Después de eso, su conversión fue sincera, pero le dejó un profundo terror al fuego. Cuando lo conocí, era pío y honesto. Hablas de Carlos con orgullo. Lo amabas. ¿Tú crees? Sí, en cierto modo. Pero nunca hemos sido marido y mujer en la intimidad. ¿Es que él no te ama? No es él. Yo jamás podría ser lo que necesita. Pero él es un hombre, y buscó Solaz en otra parte. A menudo. La monja, Madrecita, te habría matado. Quizás. Sus rituales de Delivrance eran brutales y crueles. Pocos sobrevivían. Eufrasia pertenecía a un grupo secreto que cree que Francia ha caído en la apostasía. Pensó que yo estaba poseída. Creo que el obispo Engelwinn formaba parte de ese grupo. ¿Conoces a Engelwinn? Sí. Se llaman a sí mismo Velatores Dei. Guerreros de Dios. Y hay otros más. Ya hemos llegado. Ahí está Bernard. ¿Me has hecho venir hasta aquí para ver a un niño? Sí. Carlos tiene un... ¡Osito! ¡Ricarda! ¡Estás a salvo! Dios me protege. No dudes de eso, pequeño. ¿Bernard? Este es Eibor, un amigo. Ahora ve a lavarte. Tienes más colores en la camisa que en el lienzo. Pinta muy bien para ser un niño. ¿No te parece? Es mejor que muchos que he visto. ¿Le enseñaste tú? Yo no tengo ese don. Creo que heredó esa habilidad de su madre. ¿Bernard no es tu hijo? ¿Cómo iba a serlo? Aunque lo quiero como si lo fuera. Ya dije que Carlos y yo no éramos así. Pero él es un hombre y es rey. Naturalmente, encontró dónde satisfacer sus apetitos. Carlos. De ahí surgió Bernard. ¿Estás ocultando el chico a su padre? Carlos quiere que Bernard le suceda en el trono. Y Bernard no quiere otra cosa que complacer a su padre. Por eso debo tener a Bernard apartado. Él llevaría al chico por una senda oscura, que no es la de un buen rey. Mi trato con Carlos consiste solo en llevarte a ti. Eso no tiene por qué incluir al chico. Ni yo lo permitiría. Bernard sabe que debe buscar una iglesia si necesita ayuda y no estoy yo. Debo marcharme otra vez. Cuando regrese, quiero escuchar esos verbos latinos. Ya sé que vas a visitar a padres sin mí. No soy estúpido, ¿sabes? ¿Tienes a Bernard apartado de Carlos con la idea de evitar que llegue a ser rey? No me has entendido, Eivor. Bernard debe asumir el trono por el bien de Frankea. Ya ves en lo que se ha convertido, Carlos. Bernard es joven, pero será un buen gobernante. Y también tendrá mejor disposición hacia tu pueblo. Si Carlos quiere al chico, no le agradará mucho verte volver sin él. Espero que te equivoques. Carlos sabe que me secuestraron los velatores. Estará preocupado. No nos llevábamos bien últimamente. Pero te ha enviado a rescatarme. Puede que desee reconciliarse conmigo. Esa osa está herida. ¡Espera! Si está herida, es peligrosa. No pasa nada. ¡Shh! ¿Qué te has hecho? Eso es. Dios está contigo. Ve con más cuidado. Ya está. Son animales nobles. Esta se había rendido. Ya está mejor. Gracias a Dios. Así de mansos son los osos en Francia. Todas las bestias de Dios responden al amor, Eivor. Y más cuando están heridas. En eso no se distinguen mucho de las personas. Tienes un don para los animales. Pero ahora estás hablando de Carlos. ¿Crees que esto también le ocurre a él? Especialmente a él. Aquí estamos. El campamento de Carlos. Carlos. He cumplido nuestro trato. Aquí tienes a tu esposa, la reina, sana y salva. Carlos. Mi querida esposa. Por fin te presentas ante mí. Debes desear refrescarte tras este viaje largo y complicado. Sigues enfadado. No tienes motivos, Carlos. Te he sido tan fiel como lo he sido para Dios. Siento haberme llevado a Bernard, pero... Ah, sí, mi hijo. Creí que si te encontraba lo encontraría él, pero no lo veo. ¿Dónde está Bernard? A salvo. ¿Recuerdas la noche en que nos conocimos? Yo no la olvido. El cielo estaba despejado. Y lo cubrían miles de estrellas. La noche de nuestra boda fue igual. Lo tomé como una señal de Dios. Supe que estábamos destinados el uno al otro. Ibas de blanco. Toda pureza y gracia. Pensé... Esta noche no soy el príncipe. Soy el hombre más afortunado del mundo. Tan afortunado que tomé una esposa que cayó sin dudar en la cama de otro. Pero tú no me tomaste por esposo, sino por bufón. Carlos, no. Por nuestro matrimonio. Hicemos un trato. Ricardo, no te preocupes por Bernard. Es mi hijo. Sin tu intromisión, acabará encontrándome. En cuanto a ti, diablo nórdico. Que presumas de sentarte a negociar con un rey franco. Aquí tienes tu trato. Me has mentido. No he mentido, diablo. Dije, si Dios quiere. Y esto es lo que quiere. Me ocuparé de las guardias. Sigue oculta. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos se ha asegurado de que ocurra. Siegfried tenía razón. No desdeñes a Carlos. Igual que aquel oso, podría recuperarse con la ayuda de Dios y aliarse contigo. No comparto tu fe en tu Dios y en tu esposo, pero las llevas ambas con notable dignidad. Gracias. Es un gran elogio. Por mi parte, no creo que Dios haya terminado contigo aún. Nuestro destino era encontrarnos. Ahora, voy en busca de Bernard. Iremos a los suburbios de París para ayudar a los enfermos. Carlos no nos buscará allí. Yo debo reunirme con Siegfried en el campamento avanzado de París para preparar el asedio y tragarme el orgullo. Dios ensalza a los humildes. Eivor del Clan del Cuervo. Ya lo verás. Hasta más, Ber. ¡Suscríbete al canal!